Finalmente se presentó el proyecto de ley para una mejor distribución del subsidio en transporte. Así es, ayer el senador Rubén Uñac y yo presentamos el proyecto, un proyecto que realmente es iniciativa del gobierno provincial. Uñac ha venido agendando este tema, poniéndolo en agenda pública, con mucha inteligencia y con mucho tacto, lo que se ha plasmado no solamente en la presentación del proyecto, sino en el acompañamiento que hemos tenido ayer con la firma de más de 16 gobernadores. Eso nos fortalece mucho y fortalece también nuestras expectativas de que salga cuanto antes para que haya una distribución más equitativa de los subsidios. Eso, ¿en qué afecta a lo cotidiano? En el pasaje, el precio del pasaje del ómnibus, ya sea tramos urbanos o suburbanos. Así que porque hoy, bueno, está bien que Buenos Aires tiene mucha gente, pero se lleva muchísimo, queda un 43, bueno, queda muy poco para el resto del país. Así que la idea es que esto sea más equitativo, que sea lo más criterioso posible. Por eso es que el proyecto también establece una serie de ítems para lograr una distribución que no sea arbitraria, que se acorde al nivel de población, de números de ómnibus, de recorridos, de personal, en fin, una serie de cosas que van a asegurar, ¿no es cierto?, que esta cuestión no sea arbitraria y que sea sobre todo más equitativa. Esto tiene mucha más importancia porque no solamente es un pedido de la provincia de San Juan a través del gobernador Sergio Iñáquez, sino que también hay otros gobernadores que también lo apoyan. Por supuesto, yo creo que ha venido haciendo un trabajo muy importante el gobernador porque a veces uno presenta proyectos y los proyectos, bueno, hay tantos proyectos que se presentan, pero con este trabajo que él ha venido haciendo ya desde hace tiempo y que ayer alcanzó su broche de oro, bueno, nos fortalece, como decías recién, y pensamos que podemos sacar esto, que le va a hacer muy bien al país, un país más federal. La respuesta que necesitamos todos los argentinos, ¿puede estar antes del fin de año? Ojalá. Lo ideal sería que estuviese y empezara a funcionar el primero de julio, que por ahí la ley creo que lo dice, pero bueno, es como que estamos muy cerca ya, y por más que le demos premura, siempre el trabajo legislativo es más lento que tomar una decisión en el Ejecutivo. Pero trataremos, y más con este acompañamiento de ayer, de hacer todo, tirar para el mismo lugar, hacer fuerza, y que esto logre tratarse cuanto antes en la comisión respectiva, pase al pleno y de ahí pasaremos a diputados, donde, bueno, ahí tenemos más cantidad de diputados de Buenos Aires, pero yo creo que en una situación... ¿Pueden jugar en contra de eso? Y pueden jugar en contra, por supuesto, pero yo confío también en el criterio de ellos, en una situación por la cual el país pasa, y que la Argentina es muy grande, como en muchas realidades diferentes, eso hay que reconocerlo, y tenemos que realmente asumir, asumir lo que decimos, y que decimos que somos un país federal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.